Hola que tal gente de youtube les de un nuevo video gente de esta ocasión les traigo la solución gente del sobre de moments garantizado que vale alrededor de 76 mil monedas en xbox 84 mil en play yo diría que no vale la pena porque pocos pocos muy pocos moments valen la pena hoy en día hazard tal vez, ramos, no se siento que hay muy pocos gente yo lo voy a hacer todas maneras para que vean lo que puede salir igual a mi ninguno me sirve honestamente, ninguno tal vez hazard de revulsivo o con ciencia de química en el equipo pero en general ninguno me sirve gente, así que esta es la solución, déjenle digo los en portería tenemos a bauman, bauman mil monedas en xbox, 1500 en play lateral derecho otorgan hazard one to watch, 19 mil en xbox, 24 mil en play central es karamari, 2500 en xbox, 2400 en play y gotze, 1000 en xbox, 1000 en play luego la banda izquierda, chules, winter refresh, 20 mil en xbox y 19 mil 500 en play dos medios centros, el por derecha es campel, 2200 en xbox, 2400 en play luego en el eje central, dale blind, 3500 en xbox, 4300 en play van de vega en parte izquierda, 1900 en xbox, 1200 en play extremo izquierdo, bergwain, 20 mil en xbox, 24 mil en play delantero, luke de jong, 1400 en xbox, 1600 en play eje azul navas en banda derecha, 2900 en xbox, 1800 en play aquí este eje azul navas, aquí también pueden poner a su uso gente aquí cualquier medio 83 de la bondes sirve aquí cualquier medio derecho, lateral derecho de más de 83 de la bondes funciona y poco más gente, de todas maneras no es lo que pasa con este equipo, que es caro, es porque pide muchísima química gente es lo difícil de este equipo lo hacen para que no podamos meter medias, pero vamos a ver como lo hago yo de manera barata y pues bueno gente, ya volvemos gente, aquí está el sobre, me salió gratis porque tenía muchas medias de 82, 83, 84 que había sacado crafteando como les dije, el sobre de más de 81 y el de 82, 88 están muy chetados gente así que de ahí saqué yo bastantes medias así que vamos a ver que toca en este sobre esperemos, pues sea hazard prácticamente es el único que me renta, ramos tal vez bonito el diseño, eso sí, portugués creo que puede ser ah, bernardo sirva tampoco está mal dentro de lo que cabe gente esto bien este bernardo sirva no, creo que para lo que salen estos que son cartas en su mayoría bastante malas este bernardo sirva es de lo mejor que te puede salir, ¿no? me parece que estuvo bien, tampoco me vuelvo increíblemente feliz porque es una carta que ya a estas alturas tengo muchos mejores jugadores que él pero pues se me da 91, así que está bien gente y es una buena carta así que, está mal gente y pues bueno gente, gracias por ver este video dejen su like, comenten y suscríbanse para seguir, tengan más videos gente no olviden de seguirme en twitter que está en mi descripción y en twitch gente donde estoy siendo directos gente y pues hasta el próximo chau